Bien, ahora vamos a abordar el primer acorde con cejilla, para hacer el primer cambio del primer grado al quinto, entonces fíjense que empezamos con la, re, sol, do y mi, que no tienen cejilla, relativamente pues la, re, sol, do y mi, ¿cierto? porque el la lo enlazamos con mi, no hubo cejilla, el re lo enlazamos con la 7, no hubo cejilla, el sol lo enlazamos con re 7, no hubo cejilla, el do lo enlazamos con sol 7, no hubo cejilla, el mi lo enlazamos con si 7, no hubo cejilla, cuando digo que no hubo cejilla no es que esté evadiendo, pues no, finalmente todo guitarrista más temprano que tarde tiene que, pues, tocar acordes con cejilla, sino que como estamos en un proceso de iniciación, yo los estoy orientando por grado de dificultad de menos a más, eso es todo. Ahora sí, vamos a ver el primer acorde con cejilla, fa mayor, fa, ¿cuál es el quinto de fa? entonces vamos a contar a partir de fa, 1, 2, 3, 4 y 5, fa, sol, la, si, do, ese do pues va a ser do 7, fíjense que el do lo vimos aquí como tónica, no, pero do sin séptima, do, do triada como tónica, pero aquí ya cumple función de dominante, una séptima menor, entonces vamos a empezar con nuestro fa mayor, recuerden que el fa mayor, vamos a hacerlo con cejilla, no olviden que la cejilla es una técnica que consiste en colocar, pisar, digamos, en un determinado espacio con su dedo índice o uno de la mano izquierda, ¿no? un determinado espacio, en este caso en el primero, porque esta nota allí, es decir, la sexta cuerda pisada en el primer espacio, esa nota allí es un fa, un fa natural, esto no es un acorde, sino una nota, entonces como este es nuestro bajo principal, vamos a colocar la cejilla y vamos a hacer el dibujo, el mapa o el modelo de mi mayor, como si este mi estuviera acá, y lo pasamos medio tono, un semi tono hacia arriba, y nos queda fa mayor, bien, este fa mayor vamos a enlazarlo con do 7, pero por ahora sin cejilla, para hacerlo más fácil, usted podría hacer do 7 así, pero por ahora vamos a hacerlo do normal, con una séptima menor, que en este caso es un si bemol, la tercera cuerda pisada en el tercer espacio con el dedo 4, voy a repasarlo, este do 7 es el do mayor que ya vimos, pero el dedo 4 vamos a pisarlo en la tercera cuerda, tercer espacio, esa nota allí es un si bemol, la séptima menor, entonces este es el acorde de do 7, o do mayor con séptima menor, entonces vamos a enlazar estos dos acordes con el procedimiento que hemos tenido así, empezamos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cambiamos a do 7, un, dos, tres, cuatro, a fa, un, dos, tres, cuatro, a do y, un, dos, tres, volvemos a fa, cuatro, ahora da dos, un, dos, y, un, dos, y, un, dos, y, un, dos, y, un, dos, ahora da uno, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repetimos 1, 2, 3, 4 1, 2 Ahora vamos a hacer algo Con rasgueo Dividiendo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fa mayor El último acorde Que se recomienda Digamos los dos últimos acordes Que se recomienda encadenar En ese caso Vamos a dar el último acorde Quiero decir la tóndica Va a ser Si, Si mayor Bueno, va a serlo acá Si con una B, Si mayor Y vamos a contar A partir de Si 5 Si, Do, Re, Mi, Fa Ese Fa no va a ser Este Fa natural Que vimos ahora Sino Fa sostenido Ya más adelantico Les voy a explicar Eso de las alteraciones Que es eso de Sostenido y de bemol Bien Pero pues entenderán Que bueno Esto es un proceso La música tiene Digamos El lenguaje sonoro Es muy complejo Muy amplio Que tienen Muchos elementos Que intervienen Pero bueno Tranquilos Yo los voy orientando De a poquito a poco Ese Fa sostenido Es esta nota aquí Porque recuerden Que Fa Fa natural Es En la sexta cuerda Es el primer espacio Tocado aquí Pero Si Piso Esa misma cuerda Un semitono Hacia arriba Este es un Fa Sostenido Esta nota Es un Fa sostenido En este caso Vamos a hacer Si mayor Con cejilla Es decir Es como si tuviéramos Un La mayor Y lo transponemos Lo corremos Hacia el cuarto espacio La misma digitación Con los dedos Dos, tres y cuatro Las cuerdas Cuatro Tres y dos La cejilla Vamos a colocarla En el segundo espacio Usted puede hacer Una cejilla completa Así Bueno yo sé Que este Tal vez Este es de los acordes Más difíciles Empezando Porque esto Demanda mucha tensión Mire acá atrás Donde tengo el dedo Y aquí adelante Bueno usted puede hacer Entonces Puede pisar Digamos No toda Pero Vamos a hacer esto ¿No? Lo importante es que Pise la quinta cuerda Porque esa Cuerda Quinta Pisada en el segundo espacio Esa nota Allí es un Si Si natural Como estamos estudiando El acorde de Si Entonces esto es Si mayor Así Luego piso Luego piso La tercera cuerda En el tercer espacio Con el dedo dos Y la quinta cuerda En el cuarto espacio Con el dedo tres Usted lo puede hacer así O así No Pero por ahora Repito Como estamos empezando Y buscamos es Facilitar Porque pues La guitarra Tiene sus dificultades En un comienzo Bueno Entonces Bueno Entonces Es como si estuviéramos Haciendo La mayor Y Mi 7 Pero la cerilla La vamos a colocar En el segundo espacio Y hacemos como si fuese Un La mayor Y un Mi 7 Y en este momento Esto no es La mayor Sino Si mayor Y esto es Fa sostenido 7 Bueno Entonces Hacemos el mismo procedimiento Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cambiamos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Ahora Cuatro Ahora vamos De a dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Ahora de a uno Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ahora hacemos rasgueos Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Bueno Probablemente a algunos Se les va a causar Alguna dificultad Porque Estos acordes En un principio Demandan mucha Presión Mucha tensión Pero Tengan paciencia Tengan calma La guitarra pues Tiene su sacrificio Pero Es muy importante Si Que ya usted Tiene Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Opciones De hacer Cambios Con acordes Naturales Voy a repetir Los acordes Naturales Excepto Pues el Si El fa sostenido Que vimos Fa sostenido Siete Entonces Fíjense Que aquí Hablamos De Sostenido Que es El Primero Digamos Alteración Que vimos Más adelante Les voy a decir Que son Eso De sostenidos Y de Bemoles Ya son Notas Alteradas Ascendente O descendentemente Entonces Vamos a Repasar Cuando Usted Practique Estos Dos Enlaces Ya tiene Opción De cantar Muchas Canciones Latinoamericanas Ahora El repertorio Que se recomienda En pedagogía musical Empezando Pues es Básico No Intenten Por ahora Cantar Canciones De Bossa Nova Boleos Avanzados No Por ahora No Recuerde Que usted Está en Un proceso Formativo Yo Lo que hago Es tratar De orientarlo De guiarlo Para facilitarle Su proceso Pero Escoja Canciones Básicas Que son Pues villancicos O canciones infantiles Entonces Por ejemplo Ahora Todavía no hemos visto Rasgueo No hemos visto La forma De tocar En la guitarra Que ya lo vamos a ver Entonces El primer acorde El primer Compás Que se recomienda estudiar Es el compás De dos cuartos Que es La forma Marcha Por ejemplo Dos elefantes Se balanceaban Sobre la La El primer acorde El primer acorde Es que aquí Me acabo Les confieso Que me acabo De acordar A esta canción infantil, pero lo voy a tener presente, creo que todos en Latinoamérica, en el Caribe, en el mundo hemos escuchado esas canciones, lo hice en la mayor, ahora voy a pasar en re, es muy importante que usted deba aprender todos los acordes, porque todas las canciones, ahora usted se va a encontrar con canciones que le van a quedar altas, bajas, etc., entonces es muy importante que usted, o sea, todo músico que toque, toda persona que toque, interprete o toque o ejecute un instrumento armónico, como el piano, la guitarra, el arpa, el acordeón, etc., debe conocer los acordes y sus enlaces, porque se va a encontrar con usted, va a ser acompañante, usted va a acompañar a otra persona que canta, a usted mismo, que es lo ideal, y usted tiene que saber, pues, no solamente hay personas que se limitan a que yo nada más voy a aprender la y mi, no salga ahí, no, usted tiene que aprender todos, por ejemplo, vamos a pasar a re, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de un araña, como la tela, ¿no? Entonces, fíjense, aquí cambiamos. Y dicen, canta eso por sol. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de un araña, La, 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 la Fíjense que va subiendo uno, ¿no? Pasamos a do Dos elefantes se balanceaban Sobre la, 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 la Entonces yo estoy haciendo aquí los cambios, ¿no? Eso es lo que se llama la relación escala Lo que uno canta acorde Entonces, obviamente todas las canciones no son iguales Y uno tiene que saber dónde va el cambio Eso lo vamos viendo poquito a poco Pero lo que les quiero decir es ¿Para qué nos sirven estos cambios? Que usted ya puede interpretar